El Consejo Superior de Deportes ha abierto expediente a Ángel María Villar para pedir su inhabilitación como presidente de la Federación Española de Fútbol. Villar, su hijo Gorka y el vicepresidente económico Juan Padrón ingresaron anoche en la cárcel de Soto del Real acusados de varios delitos de corrupción. Y allí siguen, Alba Blanco. Sí, Vicente, aquí siguen a la espera de que se les asigne una celda definitiva tras ser evaluados por el equipo de psicólogos de la prisión hace justo 24 horas que los tres ingresaban en esta cárcel de Soto del Real hasta la que se ha acercado esta tarde no el abogado de Ángel María Villar pero sí el de su hijo Gorka para entrevistarse con su cliente. A quien hemos visto salir hace apenas hora y media ha sido a Ramón Hernández el secretario de la Federación Tinerfeña que tras pagar esta misma mañana esa fianza de 100.000 euros impuesta por el juez abandonaba la prisión acompañado por varios familiares, por su abogado y sin hacer declaraciones. Gracias. 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 Gracias.